¡Y sigue! ¡Se los están merendando! Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, alguien lo tenía que haber vigilado de cerca porque al final ocurre esto, el gol. ¡Suscríbete!